Hola queridos amigos de Youtube, bienvenidos otra vez a Minecraft, a mi canal Y ahora aquí les quería decir que ya conseguí el de GTA V, está aquí, perdón si no tengo la portada pero no me la dieron Pero aquí está el juego, aquí está GTA V Este no sé, este nomás es para así de cargar el juego y este es el verdadero juego En este puedes jugar real, ya lo he jugado Y este es el juego, y también les quería decir muchas gracias amigos de Youtube Por los 80, por más bien por los 100 suscriptores Y aquí está el botón de 100 suscriptores que me lo dio Youtube ahorita Y también les traigo estos que también aquí tengo el grande factor, más bien GTA Vienen dos aquí, el Vice City y el 3 Aquí el San Andreas Y aquí en el PCP, pues tengo aquí, tengo el Chinatow Wars También tengo Liberty City y Vice City Historias Y también les quería decir que muchas gracias amigos de Youtube Porque estos 100 suscriptores ya somos 100 en el crafteros Y gracias por esto, porque ya tuve este botón que está muy chido Así que gracias, muchas gracias amigos de Youtube por los 100 suscriptores Y este es el botón de 100 suscriptores Y próximamente subiré videos de estos videojocos de GTA V Y escuché de que en McDonald's está la hora de aventura Próximamente voy a ir a McDonald's Así que denle like, suscríbanse y comenten Si quieren que haga videos de GTA V Adiós